Paula se cansó del carnicero. Es que no soporto cómo hueles. Hueles a carne. Y la suegra le echa el ojo. La carne es débil. Y esta doña tiene mucho voltaje. Yo todavía tengo muchas ganas. Muchas ganas. Infieles, el carnicero. Jueves 15 de octubre. A las 10.30 pm, México 12.30, Argentina. ¡Gracias!